como están amigos pero que bien que me encuentro otra vez con álvaro en un pastizal enorme vamos a hacer un trasiego de la gran 7 que le voy a mostrar esta es la colmena al parecer es una colmena que ya está empezando a tener hambre ya que recién entramos o bajo que vamos a entrar en la época de floración pero si tiene bastante abeja hora de abrir a Álvaro le está echando bastante humo porque como vemos es un tronco de cocotero muy largo nos va a costar bastante romperlo pues bien acá tenemos otra hacha hora de empezar con el trabajo vamos a empezar en esta parte a romperlo ojalá que no se pongan tan curiosas otra vez Clau vamos porque se movió más vamos a intentar abrir esta es la colmena que tenemos señores no es muy grande pero claro que va a funcionar la colmena es muy linda señores la vamos a recatar de acá si o si ya que el señor piensa usar este terreno y claro que lo va a destruir y claro que lo va a destruir tenemos que mirar si por ahí vemos a la reina y y y y y y Vamos a dirigir otra vez hacia allá, para que ni que nos pierda más. Mi cuchillo no corta nada. A ver, a ver, a ver. Si vemos a la reina. No, acá no hay. Ahora, quítala. Quítale, aquí nomás. Como vemos, es una colmena nueva. No tiene nada de miel, unos poquititos acá vemos. Pero, casi casi, ya estaba ya teniendo hambre. Ahora la vamos a recatar. Le vamos a dar alimento. Una caja nueva. Pejor dicho, un hogar nuevo. También como para que pueda producir. Tranquilamente. Veamos, si no está por ahí la reina. Al parecer no. Nos sacudimos raro. Acá tenemos otro último panal. Chiquitito ya. Aquí le vamos a acercar. En estos espacios, la reina suele esconderse. Por eso tenemos que cuidar al máximo. Para no aplastarlo. Esto no hay nada. No tiene cría ni alimento. Entonces, nos vamos a botar este panal. Muy bien. Estos son los panales que pudimos hidratar. Ahora, procedemos al siguiente paso. Álvaro. Acá está la reina. No sé si pueden ver ustedes. Ahí mismo está la reina. Esta es la reina señores. Ahí está. Voy a agarrarla por el bárbaro. Voy a agarrarla. Para que no se nos pierda por... Por descuido. A ver, a ver, a ver si la podemos agarrar sin... Sin lastimarla. Miren que hermosa es señores. Esta es la reina. Es hermosa. Tenemos que ponerlo en la caja ahora mismo. Para facilitar el trabajo. Lo vamos a poner en este envase. No es la adecuada, pero va a funcionar. Ya tengo en mi mano. Para que se pueda... No es la adecuada. O tener un poquito hasta que logremos hacer el trabajo completo. Acá está la reina señores. Así se ve. Tiene un tamaño bastante grande. Es hermosa. Hora de proceder con el siguiente paso. Bien amigos. Ahora vamos a proceder a amarrar los panales. Cuidadosamente lo vamos a mojar porque vamos a usar la tapa de la caja. Nuestro panal. Vamos a hacerlo para que se vayan las abejas, así no las aplastaremos. Primero vamos a corregir... la parte del cabezal. Vamos a tratar lo posible para no aplastar estas abejitas. Ahora vamos a cortar a la medida nuestro hilo. Vamos a medir más o menos lo que vamos a estar usando. Más o menos es... esta longitud. La cortamos. Esto va a ser más que suficiente. Damos la vuelta. Y vamos a amarrarlo. Acá creo que va a funcionar. Primero lo pondré en el medio. Lo más bueno de hacer un trasiego es cuando encontramos a la reina. Ahí automáticamente nos hace sentir victoriosos. Porque sabemos ya que el trasiego está garantizado. Sí o sí nos va a quedar. Porque ya tenemos a su... Vamos a decirles a su mamá, ¿verdad? O sea que es la mamá de todas las abejitas. La jefa. Este es el procedimiento. Muy fácil. Así nomás. Vamos a estar haciendo en cada uno de los panales. Y no se olviden de cortar. Hacer medio corte en el panal. Esto es para que el alambre le pueda entrar. Y así el panal va a quedar exactamente en el medio del porta panal. Muchos de mis seguidores me dicen, pero si haces ese manejo estás matando a las crías operculadas. De hecho que sí. Pero es la única forma de hacer un buen trabajo, diría yo. Porque si no lo cortas, si no haces este manejo, el panal va a quedar fuera. Y tipo que cuando pones, cuando todo funcione, ¿verdad? Cuando haya un desarrollo ya en la colmena, los panales se van a pegar todos. Y una locura va a ser. Va a quedar todo feo el trabajo. Y así es mejor. Como pueden ver, queda totalmente en el medio. Perfecto. Vamos a hacer el trabajo restante. Muy bien, señores. Este es el último panal que tenemos todos. Les quería mostrar una partecita de cómo la reina estaba poniendo los huevos. Miren qué lindo que es. Huevecillos de primer día. Espectaculares. Si volteamos el panal. Podemos ver también. Crías allá. Que se están transformando. En pequeñas orugas. En estado larvario. En estado larvario. Básicamente les falta como unos a dos días. Para que se puedan opercular. Voy a meter todos los panales ya. En la caja. En la caja. Uno por uno. Me puede llevar la tapa. A lo largo. No lo da. No lo da. Vamos a posicionar la caja. en la dirección del tronco ahí mismo, la piquera ahí enfrente como para que las abejas puedan subirse en ella más o menos vamos a poner aquí y estiramos este así, perfecto y acá tenemos a nuestra reina así se ve, está caminando ahí adentro, la vamos a colocar ya en la caja vamos a ver hay acá un cuadro vacío y la reina de acá ahí adentro para que pueda ser como un atractivo para las demás abejas todavía no la vamos a soltar primero vamos a meter las abejas que están ahí vamos a tapar la caja acá les quiero mostrar como estas abejas ya se dieron cuenta de que la reina ya se encuentra la caja y automáticamente ellas entran solas no más allá sin la necesidad de estar ahumando que bueno ya se encontrará la reina así, ahí podrán ver como ellas están entrando sin ningún problema que bueno pero yo les voy a ayudar con el ahumador para hacerles el trabajo más fácil a esas abejitas o sea que les voy a apurar un poquitito así vamos a ahumar para que ellas puedan apurarse y que se dirijan a la caja un poquitito nomás no hay que apurarles tanto también porque si no vuelan así despacito y ahí ellas van a entregar toditas pues bien amigos ahora vamos a hacer una última parte vamos a ver la tapa vamos a verlo de abajo porque a estas abejas se pegaron la tapa y pues claro para deliberar a la reina si van a ver si van a ver los amigos puedan ver salir a la reina ahí va a salir enseguida ahí mismo está está desorientada aparece está un poco desorientada voy a hacer bajar acá en la caja ya se salió al parecer ahí está ahí está ahí mismo está la reina como sus obreras se acercaron a ella para ver cómo está se siente bien de todo vamos a hacer que entre ya la caja ahí entro perfecto ahogamos un poquitito metemos el cuadro que falta y pues claro la tela de transporte es así señores trasiego completo que es así es así es así es así